Hola, bienvenidos a lo que es el canal y en esta ocasión te quiero hablar de lo que es mi iPhone 13 Pro Max por supuesto, tiene algunos meses que lo hemos adquirido, para ser exacto tiene 6 meses con algunos días aquí te vamos a decir que nos ha gustado y que no nos ha gustado de lo que es este dispositivo así es que bueno, ya sabes, acompáñame a ver completamente el video y si te gusta este contenido en verdad que me apoyarías bastante suscribiéndote y motivarías mucho también activando esta campana de notificaciones así es que bueno, primero que nada, este dispositivo se encuentra en lo que es la versión de iOS 16 ya sé que ahorita no es una versión oficial, simplemente que estamos probando lo que es esta versión de iOS 16 que se encuentra en fases beta por supuesto y estamos probando que cosas nuevas trae para nuestro dispositivo pero bueno, esto no es lo más importante, lo importante es que te vamos a decir que nos ha gustado y que no nos ha gustado y una de las cosas que no nos ha gustado para nada es que este dispositivo en el marco por supuesto de acero inoxidable que parece como un tipo espejo, se ensucia bastante, te lo voy a confesar se ensucia bastante, tiene varias manchas, pero antes de comenzar con lo que es este video a grabarlo lo limpiamos, le pasamos lo que es una toallita por supuesto, espuma limpiadora y como pueden apreciar nuevamente ya tiene lo que son manchas de suciedad y obviamente que estas cosas son de las peores que nos puede pasar con un dispositivo que se vea sucio pero bueno, que le podemos hacer, todas las demás partes de lo que es este iPhone no se ve sucio a menos este y también, el día de ayer por supuesto, este dispositivo se nos cayó sin protector, obviamente sin funda y se alcanzó a dar un trancazo en esta esquina que le dejó lo que es una bolladura, dos hoyitos dos pequeños hoyitos, que por supuesto al pasar en lo que es la mano se sentía ahí lo que es rasposo, la pantalla y el dispositivo aguantaron bastante bien no fue nada más que este tipo de rayones, le raspamos con la uña y obviamente así logramos quitar la mayor parte de sensación de abulladura en esa parte como pueden checar ustedes, todo el teléfono se encuentra en perfectas condiciones a pesar de lo que es este golpe eso nos indica que es un dispositivo bastante fuerte y bastante resistente como pueden checar, solamente uso lo que es una mica de cristal templado en la parte de enfrente porque la mayoría de las veces, prefiero mil veces poner el dispositivo boca abajo para evitar ponerlo boca arriba y que las cámaras se vayan a dañar porque también, esta parte de las cámaras tiene lo que es un acabado como también tipo espejo el cual también es bastante sucio y obviamente, pues bueno, prefiero proteger lo que son las cámaras ya que las cámaras son uno de los puntos más fuertes de este dispositivo y en el cual le podemos sacar mucho provecho, así es que por eso le pongo lo que es la mica de cristal templado para que el dispositivo se encuentre sobre la mesa o sobre cualquier superficie y tenga lo que es la protección del cristal templado y no se dañe lo que es la pantalla así es que, ¿qué más te podemos decir de este dispositivo? pues bueno, te vamos a hablar también acerca de lo que son la duración de la batería que ha pasado con la capacidad de batería porque son puntos muy importantes recordemos que ya tenemos lo que son 6 meses de uso y que tan rápido se descarga lo que es este dispositivo pues debo de confesarte que después de medio año el dispositivo sigue durando bastante, casi igual que al inicio y es que Apple ha trabajado verdaderamente bastante bien con lo que es el sistema operativo y el dispositivo, así es que vamos a checar lo que es la condición de esta batería y podemos checar que tenemos todavía el 97% de capacidad máxima esto es una buena noticia porque este dispositivo ya sé que tiene una batería bastante grande en comparación de sus compañeros, obviamente el iPhone 12, el iPhone 11 por supuesto y en este caso podemos checar que después de medio año tenemos el 97% pero esto no es de extrañarse ya que algunos otros me han mostrado capturas que tienen todavía la capacidad máxima al 99% así es que, en general, ¿qué te puedo decir? nunca nos hemos arrepentido de lo que es esta inversión que hicimos al comprar este dispositivo le hemos sacado lo que es el máximo provecho, tanto en lo que son las cámaras tanto en lo que es el rendimiento y por supuesto que sería una buena inversión si es que piensas comprarlos así es que, espero que te haya gustado el video ya sabes, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el siguiente video Bye Bye